Acá tenemos la celda, que bien explicaba Silvia, es para un proyecto general de 10 años. En instancia vamos a estar operando una celda de 3 años, que es la de allá. Todo el material que se excavó va a estar en dos sitios de acopio, que ese mismo material va a ser utilizado en primera instancia para la subbase de los caminos y lo otro es para, se le va a colocar un suelo fino al fondo de la celda, después un suelo fino seleccionado, después se le va a impermeabilizar con geomembrana, después se le va a colocar un fil de geotextil y después se le va a poner una capa de 30 centímetros para compactar y hacer un suelo terminado y luego empezar a operar, a depositar todos los residuos sólidos urbanos y encima de eso se le harán las tapadas correspondientes. Tenemos tres tipos de tapadas, tenemos una tapada diaria de 15 centímetros, una intermedia de 30 y la otra de 50, que es ya la final. En cuanto a la obra en sí, los trabajos diarios, ¿el terreno, el suelo les ha permitido trabajar bien? Sí, hicimos un estudio geológico donde la formación geológica de Fray Vento, bueno, sobre todo en esta parte que es una zona de enclave que ya es rural, como bien decía Silvia desde la Intendencia, tenemos la suerte de que esta formación Fray Vento funciona como impermeable, como un acuitardo y tenemos más de 50 metros, es decir, no necesitamos ningún tipo de cantera para hacer uso de ese suelo y todo el tapado de todas las sedas por el periodo de 10 años se puede utilizar de aquí mismo. ¿Qué porcentaje de obra estamos? Estamos en un 37% de obra, hasta el momento. La misma impermeabilización que nombré para las sedas se va a aplicar para las lagunas.